¿Qué le diríais a un otaku para enamorarlo? ¿Una mujer le diría? Soy como Luffy abajo del cuerpo ¿Cómo? ¿Cómo? O como diría Galleta, galleta, metralleta ¿Qué le dirías? Soy como Luffy abajo del... Porque se estira ¿Cómo eres el único con ojos poderosos? Sí, pero apuesto que soy el único que tiene visión de rayos X ¿Eh? ¿Eh? ¿En serio? ¿Cuándo me acordaba? ¿Qué le distrajo? Ok Pero lo dime ¿Por qué? ¿Por qué no la reconozcan la gente? Porque no se parece ni nada A ver si Pero se puede diferenciar, vamos Y es súper lento Y no me gusta nada ¿Por qué? No tiene sentido El hecho de que no la reconozcan la gente Porque no se parece ni nada A ver si Pero se puede diferenciar, vamos Y es... En el manga es un poco más confuso Aunque igual si por los pelos Por el cabello se diferencia ¿No? Pero en el manga Los colores de las monas Digo son Del mismo color Son rosado Pero en el anime Pero en el anime El despintaron Con otros colores ¿No? Por eso Pero sí Es súper lento Y no me gusta nada Para mí no es tan lento Digo Están dos temporadas La película Y después Los dos ovas Para mí Eso es más fácil de ver Que One Piece Que tiene como mil capítulos Digo Y más películas Y todo eso Yo vería solamente La serie de Netflix Nomás De la serie Live Action Que es más fácil Digo Solo digo nomás Que guay Si algún día Me pones el cuerno Te voy a amarrar Una silla Y te voy a cortar El pilín Y los huevos Con un cuchillo de plástico Para tardarme Y si no os puedo Recuerda tu casa Si El de My Hero Academia Parece más pocho Tío De verdad A ver Vamos a ver el trailer Variadas Tiene pinta cochete ¿No? ¿Qué son estos gráficos De 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 El Nintendo SP Cabrón Nintendo Gameboy Color Estoy de jajada ¿Ves descargarlo? No chicos Tiene buena pinta Ahora sí ¿No? El de My Hero Academia Ahora sí Le interesó ¿No? Hijo de puta El de El Nintendo SP Cabrón El El Gráfico de Mierda Qué gráficas Estoy de jajada Habrá que descargar No chicos Tiene buena pinta La verdad Me lo descargaré Ah Qué grande Hola a todos Soy Leo Messi Y hoy les voy a mostrar Una receta muy argentina Que hice Porque estaba de bajón Y me pintó lo dulce Van a tener que usar El relleno del Asorio Con queso crema Y un poquito Es la vainilla Agarra la tapita Se fijan Se asemeja Un poquito Un 20% Que no les quede nada Las empiezan a triturar Y les va a quedar así Se lo tiran a la mezcla Que tenían anterior Se fijan Que no quede nada Absolutamente nada Agarran dulce de leche Le ponen Dos cucharadas Bien sopera Bien grande Bien golosa De dulce de leche Lo mezclan todo Y mirá como le queda Ese postre Papá Impresionante Un abrazo grande Muchachos Nos vemos Hola a todos Que me interesó Hacer el postre Después lo Habrán Papá Fritas corte Americano Dragon Ball Sita ¿Quién financia? Yo compré Una de esas Y no hay nada ¿Se lleva plata De esto Akira Toriyama? Dios mío Tengo el culo Lleno de preguntas Papá Compré Esa papá frita En un chino No No sé Solo la bolsita Papá fritas corte Americano Dragon Ball Sita ¿Quién financia esto? ¿Qué pro? Yo no conozco El planchete No No Que pro Que no vencés En serio Mayor Ludo Pfff Ne Ni de Que gay Que pendejo Chiquito Chiquito No sé No voy a decirlo casi ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no quisiera saber No No, hijo de culo Sí, obvio, es difícil Está la idea que es Pero alguien la tiene de Wife Yo he visto que sí, le han hecho RubletranI4 ¡Ay! Si seguro Algunos son unos pedos que, era asquerosos Curvando Pues Bando Bakugo de... ¿Uno giro? Sí, pues, porque... Sí, coincido, coincido. Me cae muy mal, la verdad. Me cae mal. Pues peor guay... Un mal gusto, digo. Auron sin darse cuenta que en la TV estaba un anime triple X, jajaja. ¿Eh? Hasta que el chat le avisa. ¡Cuidado! ¿Qué es esto? Coño, que me... Te juro, te pones a ver anime en la tele y salen cosas muy heavys, ¿eh? Jajajaja. ¡Hostia! Me he tenido que salir corriendo del apartamento. ¿Anime? ¿Qué dices? Que sí, que en mi apartamento tengo televisión en GTA y le he dado a encender tele. Auron sin darse cuenta que en la TV estaba un anime triple X, jajaja. No, 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 pero... ¿De qué cuadro es? De River. ¿Le gustaría que yo cae como a Libertadores? Sí, por supuesto, es un equipo... No, me estás jodiendo. Pero no ganó. Veo los partidos de Volcano. Chizuru es una cariñosa del anime manga de novias de alquiler. Ella tiene el cabello y los ojos color avellana. Su autor está obsesionado con ella al punto de decir que es su mujer, lo cual es evidentemente falso porque ella es mía. Digo, porque ella no es real. Aunque entiendo por qué la obsesión, ya que Chizuru tiene una personalidad de 85 centímetros, una cintura de 55 y unas caderas de 85.3, por lo que efectivamente es inedible. ¿Por qué esa media? Su cumpleaños es el 19 de abril. Como waifu le doy un 8 de 10 porque ha de estar más abierta que la capa de ozono. Sígueme para más waifus. Y ahora, la estatua de la libertad ha sido captada moviéndose en cámaras. Últimamente han habido sucesos en Nueva York. Uno de estos es la estatua de la libertad que ha sido captada en cámara. Esto puede sorprender a muchos, pero es una cosa que nunca se había visto. Se toma discreción para el siguiente video. Última hora, la estatua de la libertad ha sido captada moviéndose en cámaras. Últimamente han habido sucesos en Nueva York. Uno de estos es la estatua de la libertad. Ay, qué loco, qué culo, qué boludo. La estatua de la libertad que ha sido captada en cámara. Esto puede sorprender a muchos, pero es una cosa que nunca se había visto. Ay, hijo de puta. Se toma discreción para el siguiente video. Ah, desgracias. Ya, más caro. La waifu del día, Marinky Tagawa, protagonista femenina en Bindresup Darling. Tiene una trama de 86 centímetros y una cintura de 84. Ella es una estudiante apasionada por el cosplay. En el anime podemos verla vestida de su cubos y mate. Comúnmente suele usar lentillas rosas en sus ojos. Tiene largas pestañas y suele depilar su ceja dándole una forma más delgada. Además, ella tiene el colmillito swag. Su cumpleaños es el 5 de marzo, como waifu. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 es una... No, 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 ¿qué? No, pero me estás jodiendo. Esto swag. Su cumpleaños es el 5 de marzo. Me sorprendió la fecha, no, 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 no lo has pegado. What the fuck? ¿Qué? No sé qué decir, pero no, no, no. Igual es la pelotude, pero no me sorprendía que... Que mi cumpleaños sea el 5 de marzo. Que coincidencia la vida, ¿no?